Hoy platicaremos cómo crece la exigencia para que se le retire el registro al PAN y cómo no, si en Guanajuato han sido capo cómplices de rufianes huachicoleros que han dejado al Estado fuera de control. Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar. Ya salió el peine. López Obrador descubrió perversos vínculos entre la banda de capos con el gobierno de Guanajuato que ha causado el aumento de la inseguridad y la pérdida de muchas familias. Por eso el presidente fue a poner orden. Sin embargo, esto pisó muchos callos y ya recibió fuertes advertencias. No podemos permitir que estos sujetos quieran apoderarse de nuestro país ya López Obrador le respondió el mensaje y les dejó en claro que con él se van a topar con pared. ¿Pero qué harán estos rufianes? ¿Qué harán los panistas ahora que descubrieron sus negocios ilegales? ¿Acaso van a perder el registro de su partido pedorro? Aquí te lo vamos a platicar. Bienvenidos al No Pal Times. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Crece la exigencia para que se le quite el registro al PAN por ser cómplices de capos rufianes. ¿Listos? ¡Comenzamos! Forma rápida familia, quiero invitarlos a que conozcan y descarguen la aplicación My Next Derma. Es una gran aplicación para recibir consultas con dermatólogos en tiempo real y poder comprar el medicamento hasta la puerta de tu casa. Yo lo recomiendo porque uno de los dermatólogos que trabaja ahí es muy bueno y él me ayudó a resolver los problemas del acné y cicatrices que tenía. Después de que duré como unos cuatro años visitando a tres dermatólogos diferentes y que nomás no me podían controlar el problema, ahí me dieron una muy buena solución. Me gustó tanto el servicio que llevé a mi mamá y a ella le ayudaron con el problema de la caída del cabello. Me parece muy bueno el servicio, por eso lo recomiendo. Ellos son los dermatólogos de los influencers. Han atendido a más de 50 influencers y por eso seguramente van a estar escuchando muchas noticias de ellos. Asimismo, estoy contenta de decirles que nuestros amigos de My Next Derma se portaron de lujo y nos dieron una promoción increíble. Si ponen el código SOLTERO1200 les van a regalar $1200 pesos para sus primeras tres consultas, $400 pesos para cada videoconsulta y para poder aprovechar esta gran promoción solo va a estar disponible hasta este viernes a las 6 de la tarde. Necesitan máximo desde hoy, ahora mismo, mañana o hasta máximo el viernes poner su código, cambiar, solicitar su primer consulta para que puedan obtener este increíble beneficio. Con esta ayuda, con estas tres consultas, sé que van a tener una gran transformación en problemas de piel, de cabello, de uñas, que son los problemas que atienden los dermatólogos. Ojalá les pueda servir esta gran recomendación que estoy seguro es muy muy buena y puedan así obtener la mejor versión de su piel. Muchas gracias. ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar este interesante y espinoso video que algunas personas podrían decir ¡Ay, Saúl, cómo exageras! No, nada de eso. Ustedes díganme, mi querida familia Nopal Times, con todas las pruebas que les vamos a presentar en el video del día de hoy, si creen que no sea sumamente cómplice el PAN después de que han estado en la entidad durante muchos años, casi más de 20 años, y qué es lo que ha hecho su procurador, que por cierto ya ha estado nueve años y va a estar por otros nueve años, si no es que se le frena, si no es que se le detiene, pues simplemente no se detienen, no se procura la justicia, no se persigue a los malhechores, porque son cómplices. Vamos a ver en este video cómo se le puso una trampa al procurador panista del estado de Guanajuato, dándose la información confidencial importante, certera, para que ayudaran con la detención de estos malhechores que han causado muchas desgracias. ¿Qué es lo que hizo? Cayó redondito en la trampa. ¿Por qué? Porque simplemente no movió nada, no avisó, cayó la información y ahí la detuvieron, con lo que se demostró que el ribón está más embarrado que nada. Todo esto debería de implicar no solamente que se le obligue a renunciar o que se le despida, sino también debería generar un efecto dominó en el pan a nivel estatal en Guanajuato y también con el pan a nivel nacional, porque desde con Vicente Fox, desde muchos gobernadores que han estado en el estado de Guanajuato, no han servido para nada. Pero vamos directamente a la información, porque les traemos un video sumamente lleno de datos muy espinosos que nos demuestran cuán embarrados está el pan en Guanajuato con los malhechores. Vimos desde hace tiempo que este bribón, este malhechor, le mandó una dura advertencia que le mandaría un regalo a López Obrador a su domicilio. Incluso también nos dimos cuenta cómo han estado haciéndose varios operativos federales, porque el gobierno estatal no ha servido para nada. Aquí están las fuertes advertencias, pero López Obrador, vamos a ver que con los operativos que se han realizado en días recientes, ha demostrado que no se ha dejado asustar por estos bribones cómplices panistas. Andrés Manuel López Obrador, te exijo que saques a la Sedena y a los federales del estado. Si no, te voy a empezar a acabar con gente inocente, que veas que, para que veas que esto no es un juego en Guanajuato, no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería, para que veas cómo van a ponerse las cosas. Y si sueltas a mi gente que se llevaron, no va a pasar nada. Pero si no, atente a las consecuencias y atentamente el señor Marro, háganme el santo favor. Incluso hace unos días vimos de manera contundente cómo apareció el Marro llorando, porque se hizo este operativo en donde encontraron a varios de los familiares que tenía el Marro realizando diferentes operativos, cómo se ha ido desintegrando, cómo ha ido perdiendo fuerza. Pues resulta que se ha tenido que valer de más familiares para que le ayuden a pagar la nómina, para que le ayuden a administrar las finanzas, incluso hasta para mandar sus herramientas y equipo para estar fortaleciendo a sus malhechores. Pero la cosa no paró ahí. Aquí tenemos también esta otra nota que está muy escalofriante, en donde muestran cómo ha hecho ojo de hormiga el gobernador, Diego Sinue, las uniones de seguridad. ¿Por qué? Porque, caramba, no se quiere comprometer a nada. Se lava las manos diciendo que ahí no se toman decisiones, que nada más se leen informes. Cuando, caramba, este señor ha llegado súper amarrado de las manos, porque ha sido comprado, ha sido cómplice de muchos malhechores. Me gustaría que viéramos esta nota de proceso que menciona Guanajuato, bastión del pan y de los sinvergüenzas delincuentes, dice la nota. Un informe de inteligencia al que este semanario tuvo acceso responsabiliza a los sucesivos gobernadores panistas de Guanajuato de la actual crisis de inseguridad, ya que desde hace una década se les advirtió de todas las fechorías que se estaban cometiendo en el estado, que el más poderoso de Jalisco tendían a controlar municipios limítrofes. Además, los autores alertan que las señales del actual mandatario estatal Diego Sinue, así como la continuidad de las fechorías, ya tienen a la población local arrepentida de haber votado por el representante panista en julio pasado. La tierra del expresidente Vicente Fox se ha convertido en una de las entidades más inseguras del país. A pesar que desde hace una década, autoridades de inteligencia les previnieron al gobernador Juan Manuel Oliva y a los dos siguientes, Héctor López Santilla y Miguel Márquez, que Guanajuato estaba en la mira de los malhechores. Pero los panistas desairaron las advertencias y prefirieron invertir en votos para seguir gobernando, en lugar de atajar con la llegada de los grupos de Michoacán y Jalisco, que hoy se disputan el control del territorio con un grupo local llamado Santa Rosa de Lima, así como lo ven. Sin embargo, me gustaría a mi querida familia Nopal Times que viéramos cómo López Obrador ha sido muy valiente y les ha dicho que no van a poder con sus advertencias, que va a operar, que va a regresar la ley, el orden al Estado, que ha sido desgraciadamente muy aprovechado por estos gobernadores panistas para hacer lo que han querido. Dice esta nota, no permitiremos a la delincuencia, no podemos actuar como el avestruz, dice Amblo, ante las advertencias del Marro, porque sí han seguido las advertencias, decía López Obrador, ante estos mensajes del Marro. El presidente López Obrador advirtió que puede decir lo que quiera, pero su administración no permitirá la anarquía ni la inseguridad. La inseguridad está, sí, en su derecho, pues sí, yo diría, porque por encima de todo está la libertad. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir las fechorías, no podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada. Son expresiones que todos los que se ven afectados a sus intereses las manifiestan. Guardadas las proporciones, pues son como las protestas que se hacen en contra del gobierno, no es más que eso, dijo el mandatario en su conferencia de prensa. Por otro lado, aquí fue donde señaló cómo las cosas se han salido de control en el gobierno panista de Guanajuato ante la complicidad del pan. El presidente López Obrador dijo que no se puede permitir que se caiga la anarquía en el desorden y mucho menos que se pierdan familias. Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más problemas. Es lamentable lo que está pasando. Se puede decir que es pleito de banda, sí, pero son familias y no se puede permitir que esto suceda. Pero aquí vamos a mostrarles, mi querida familia Nopal Times, con esta nota y con esta otra, cómo les tendieron una trampa al pan de Guanajuato y donde cayeron redonditos, en especial su procurador, Carlos Samarripa Aguirre, que ya tiene casi 10 años en el cargo como procurador y le quedan otros 9. Sin embargo, no ha hecho lo que debería. Aquí vamos a ver cómo ha demostrado que es un cómplice sin escrúpulos. El lunes 1 de octubre de 2018, en su visita a León Guanajuato con presidente electo, AMLO recibió documentos de contenido sensible. Era información sobre las presuntas complicidades del huachicol del marro con funcionarios del gobierno de Diego Singhue, como con el fiscal Carlos Samarripa Aguirre. Apenas el 23 de febrero, Samarripa cumplió una década como procurador de justicia de tres gobernadores del PAN y ese mismo mes inició otros nueve años como fiscal impuesto por la mayoría legislativa de ese partido que gobierna el estado desde el 91. En los 10 años de Samarripa como procurador, el marro se convirtió en el principal huachicolero, el mismo que ha intentado mandar mensajes fuertes a López Obrador y enviarle como regalo a su casa diferentes fechorías. Aunque el marro es impune en Guanajuato, en el gobierno de López Obrador firman que tienen las horas contadas. La documentación que el presidente recibió y de la que el columnista tiene copia fue de un experimentado agente de la Policía Ministerial de Guanajuato adscrito al Grupo Especial de Reacción e Intervención que detalló cómo Samarripa y el director de la Policía Ministerial, Ricardo Vilchis, conocieron la información para detener al marro y lo dejaron huir. Uno de los informantes hizo señalamientos contundentes contra Vilchis Contreras y de agarrar dinero. Lo cierto es que no tuvieron la voluntad de detenerlo por estar coludidos y corrompidos por este sujeto, asevera el informante López Obrador. Y así es como tenemos estas pruebas contundentes que demuestran que, claro que están sumamente embarrados el gobernador panista de Guanajuato, también Samarripa, el procurador, y que con estas pruebas contundentes debieran ser suficientes no solamente para exigirles su renuncia, sino también darles donde más les duele ir contra el registro de su partido por estar utilizando esa organización como un medio para estar con sus cobros de piso, con sus complicidades, para estar yendo en contra de la estabilidad, de la seguridad de las familias, es información fuerte definitivamente, pero vale la pena que se sepa con el fin de ya ponerles un alto a estos malhechores que están cobrando por todos lados, de los rufianes, de la gente trabajadora y también del gobierno llevándose nuestros impuestos. Estaremos alzando la voz, estaremos sumándonos a todas estas personas valientes que piden que se les ponga un fin a estos bribones. ¿Pero ustedes qué opinan del tema? Lo que sea que consideren que salga su ronco pecheruelo, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no nos dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Gente, hoy platicaremos que la oposición contrató a un doctor patito de Harvard para atacar a López Obrador, sin embargo nosotros mostraremos con pruebas que en realidad este doctor de Harvard es un charlatán. Si nos vamos a esa, hay autodidactas que tienen más conocimiento que los doctores de Harvard, con todo respeto a los doctores de Harvard.